¿Qué tal, gente? ¿Os acordáis de mi Happy Place? Que durante la pandemia grabé en este sitio. Me acuerdo que grabé con el MacBook Air M1. Que ese equipo se lo vendí a un buen amigo y con el dinero que saqué de ese equipo y algo más, me compré el M1 Pro. O Max, no me acuerdo. Uno de estos que es un M1 versión superior. Y esto lo estoy grabando ahora con la Surface Pro 8 procesador Intel. Intel i7. Y 16 GB de RAM. Y lo estoy grabando con la Intel, porque aunque la idea de esto es hacer un podcast, y es que ayer grabé un vídeo, y en el vídeo que grabé ayer, voy a acercar un poquito más, en el vídeo que grabé ayer, me di cuenta que aunque no estaba usando ningún micrófono, solo los micrófonos que tiene de estudio, esto que veis aquí son calcetines, ¿eh? Lo voy a quitar aquí porque es un poco cantoso. Sí, ¿se siguen viendo? ¿Qué es? Ah, es este calcetín. Vale, vale. No este. Pues los micrófonos de estudio de la Surface son espectaculares. Igual que la cámara, me parece espectacular. Y así que estoy usando ahora, que antes usaba más la Surface Pro X. La Surface Pro X, a nivel de hardware, está un poquitín por detrás. Sin embargo, la Surface Pro, con Intel a nivel de pantalla, de micrófonos, está muy, muy por encima. Y se nota la fluidez, el desempeño y todo. Tresa un poquito más, pero hay una cosa que se llama la plataforma Intelevo, que en realidad, he estado leyendo bastante sobre la plataforma Intelevo, y son una especie de estándares estándares de la industria para que la experiencia portátil de los equipos Intel pues sea mejor. Entonces, son unos estándares en cuanto a tiempo de reposo, batería, modo suspensión, todo ese tipo de cosillas. Y lo está cumpliendo. Otras versiones de la Surface Pro no funcionaban muy bien, porque yo recuerdo tener al equipo en reposo y meterlo en la mochila, estaba calentando, se estaba ventilando, consumiendo más el... Y cuando abrí la mochila, el equipo estaba ardiendo. Estaba súper caliente. Muy, muy, muy caliente. Estos días, he estado en Granada, estos días de Semana Santa. Tengo un vídeo por ahí que no lo he editado todavía, que lo tengo que montar. Es un vídeo un poco inconcluso, como estos vídeos que hago, pero bueno, al final lo subo porque me da pena. tirar ese metraje o dejarlo en un rincón de mi OneDrive. Fuimos a un apartahotel que encontramos con un descuentazo salvaje. Estas ofertas que dices, no tenía pensado ir a Granada, pero encontramos una oferta del 40% y fuimos. El equipo, el apartahotel, que era un edificio en Albaicín, tenía una red wifi penosa. Una red wifi que ríete de los tiempos del ADSL. Es decir, yo tenía mejor conexión con ADSL que ese sitio. Sin embargo, me di cuenta de que había dos redes wifi abiertas, sin bloquear, que luego investigando un poquito más, la Smart TV que tenía en el salón, una Smart TV bastante decente, con Android TV instalada, pues la Smart TV estaba conectada a esa red y esa red funcionaba de maravilla. O sea, el 80 de bajada, 90 de subida, funcionaba muy, muy bien. Y con esa red, es con la que estuve conectado todo el tiempo, con esa red, es con la que hice el directo que hice el, no sé si fue el viernes o el sábado por la noche. Y mi mujer estuvo viendo Netflix y yo estuve haciendo de todo. Conectado, sobre todo conectado en remoto a mis equipos. Sabéis que tengo un Intel Xeon que fue el que monté con un kit Xeon de cuando nos dio a toda la gente, a todos los geeks de por aquí, nos dio por este Intel Xeon. Oye, lo he dejado aquí apoyado en el tendedero, espero que no se caiga ese mate. Eh, sin manos. Sin manos. Pues voy a dejar la mano por aquí porque no me gustaría que se cayera la Surface Pro. Y ese equipo lo tengo haciendo sincronización con la isla. Es decir, sabéis que tenemos una pequeña nube en la isla a través de Resilio. Con lo cual, el que quiera descargarse cosas, puede descargárselas. Y el que pueda subir contenidos, puede subir contenidos a la isla. Y eso lo tenéis en el canal de Telegram, lo tenéis y en las notas del podcast. O en las notas de este vídeo. Y me conecto a ese equipo. Me conecto a ese equipo para hacer labores de torrent, porque lo tengo como una especie de sitbox con Windows 10. Y también para esas labores de sincronización. También lo tengo sincronizado con OneDrive como otra copia de seguridad. Y también lo tengo como servidor de ficheros, ya que, gracias a las bondades de Zero Tier, saludos naseros, qué grandes sois. Vosotros sí que sois grandes. Pues lo tengo como una red privada, la que cedo desde el móvil, desde la tablet y como sea. Una pena que la Surface Pro X no tenga implementada Zero Tier para Windows en ARM. Me llevé estas vacaciones, me llevé tres equipos. Me llevé el Mac, me llevé la Surface Pro 8 y me llevé el iPad. El iPad no lo toqué, el Mac realmente no lo toqué, porque mi mujer quería ver unas cosas en Netflix y aunque ella tiene una Surface Pro, pues no sé qué es, no, una Surface, no es ni siquiera una Pro, pero no tenía el adaptador, no tenía el adaptador, con lo cual no pude conectar su tablet al equipo, así que le dejé el Mac y con el Mac vi una serie que estaba viendo en Netflix. y yo usé la Surface Pro X. La Surface Pro X. Y la Surface Pro 9, perdón, la Surface Pro 8. La Pro X se quedó en casita. La Pro X se quedó. Y la he usado como tablet, la he usado en movilidad, estuve emitiendo en directo, aunque la emisión en directo desde un PC funciona muy mal porque no adapta bien el ancho de banda y el consumo de electricidad es muy grande, mientras que emitir en directo desde el móvil está mucho más optimizado y funciona muchísimo, muchísimo mejor. Así que mi pozo en un gozo, me diría alguien con dislexia. He utilizado y estoy utilizando estos días de manera intensiva la Surface Pro 8 para labores de tablet, incluso estoy grabando vídeos, estoy grabando podcast, estoy emitiendo, estoy escribiendo, estoy navegando, estoy consumiendo series. La estoy sacando en el metro, la estoy sacando en el metro, estoy navegando por internet. El modelo que tengo, la Surface Pro 8 que tengo, no tiene, es el modelo Wi-Fi, no es el modelo LTE. La Surface Pro X sí tiene LTE, pero estoy usando esta con propósitos generales, también después de que la Surface Pro X me esté dando problemas con OneNote. OneNote, una aplicación que no me gusta mucho, aunque tiene muchas cosas muy chulas. Creo que OneNote, lo vimos en aquel vídeo del tipo este que tenía una Surface y explicaba que era un estudiante de origen filipino o asiático y él explicaba cómo tomaba notas con la Surface y eso fue una cosa que a la gente de Wintable también le gustó bastante, esos vídeos por ahí los tengo guardados en una playlist que tengo en YouTube. Si seguís mi canal de Vidas en Red en YouTube, por ahí tengo las playlists con las cosas que me gustan. Y el tipo explicaba con una versión anterior de OneNote cómo el tío tomaba notas y grababa clases. Claro, OneNote tiene cosas muy chulas. OneNote no me convence tanto para otras cosas, como por ejemplo el tema de sincronización multidispositivo. Cuando tienes más de un dispositivo tienes que dejar OneNote encendido para que sincronice bien, cosa que no funciona, que funciona mucho mejor iCloud. Tengo Notability en iCloud sincronizada y funciona de maravilla. Incluso... Bueno, sí. Entonces, lo que quería decir es que con la Surface Pro X OneNote me estaba dando problemas a la hora de escoger herramientas de dibujo. Y eso es muy molesto, sumamente molesto. Se me queda congelada la aplicación bastante tiempo, tengo que reiniciarla y con la Surface Pro 8 eso no me ocurre. No me ocurre para nada. Sigo usando la Surface Go. Como os he comentado en otros podcasts, tengo la Surface Go que a pesar de lo discretita que es... ¡Ey! Que se me cae. A pesar de lo discretita que es la tengo haciendo labores de multimedia y con una aplicación que en su momento el señor tejedor compartió que es Barrier que la tengo para utilizar el mismo teclado utilizarlo en distintos dispositivos pues la utilizo para monitoreo de los cursos que doy a mis clientes y luego también la tengo con propósito multimedia y de navegación es un poquito más lenta pero tampoco es desesperantemente lenta si le estoy haciendo ojitos a la Surface Go 3 que ya tengo por ahí un comprador de la Go 1 y es muy probable que renueve el equipo sobre todo por ese pequeño factor de fluidez es una pena que luego cuando cambias de equipo a no ser que haya cuatro generaciones de por medio no notas un gran salto de diferencia a lo mejor en algunas tareas que requieran más RAM o que requieran más procesador pero para tareas comunes como las que yo hago no se nota tanto el salto de diferencia lo dice uno que tiene el S22 Ultra y que tengo un Note 10 5G Plus y a mí me funciona igual de fluido todo igual de fluido teléfono que es un salto de uno o dos años no sé si uno o dos años con lo cual el asunto de ir una generación por detrás se nos queda corto lo que siempre hemos dicho la compra inteligente es ser en vez de un early adopter ser lo contrario un early adopter es decir un comprador de última hora lo ideal es comprar dos o tres generaciones por detrás ¿os acordáis el Lenovo que compré en Granada? un Lenovo Yoga Book no sé qué con pantalla con teclado de tinta electrónica ese equipo me costó 200 euros un equipo que a lo mejor ya la gente no lo quiere porque tiene un procesador M3 pero es que mi mujer tiene una Surface con el procesador M3 y es su ordenador portátil barra tablet y lo intenté vender y como tiene una pequeña fisurita como un pelo que no se nota porque no afecta la pantalla nadie lo quería y lo está usando ella y de hecho durante la pandemia ella que da clases en la iglesia da clases de escuela dominical que es el equivalente a catequesis para que me entendáis amigos del catolicismo romano pues ella daba clases por Zoom y con PowerPoint y daba su clase con Zoom PowerPoint y el equipo se movía de maravilla de manera completamente fluida o sea es súper súper bien la experiencia ha sido muy buena con la Surface Pro 8 tanto en uso de batería probablemente me esté haciendo cuatro horas de pantalla probablemente dependiendo del uso que le dé no se me está calentando mucho y la experiencia está siendo muy buena y lo que estoy haciendo ahora es una especie de nuevo esfuerzo por incorporar la Pro 8 a mi Daily Use como dicen los guiris Surface Pro 8 as Daily Driver como un no sé cuál sería la traducción la traducción literal es conductor diario pero en realidad sería para uso diario uso diario de la Pro 8 y a nivel de dieta dieta hábitos de ejercicio sé que muchos me preguntáis por este tema el otro día el señor Bato me decía hay una parte que es la parte de motivación que algunos me habéis hablado y de hecho si recopilo algunas notas espero hablar de la parte de motivación parte muy muy interesante os hablaré de una cosa que yo no sabía cómo se llamaba pero con Barsister me dijo que se llamaba autoinstrucciones y es una cosa que yo utilizo con bastante o sea he utilizado en varias ocasiones con auténticas cosas que yo tenía atascadas y me ha salido muy bien autoinstrucciones eso es la parte de motivación y ahora yo estoy en otra parte estoy en la parte en la que tengo que hacer correcciones en mi dieta llegué a pesar 80 kilos ahora estoy en 84 kilos después de las vacaciones he cogido 4 kilos la gente dice ah pero si está muy delgado no he cogido 4 kilos así que toca volver a hacer correcciones y de eso quiero hablaros ahora del tema del asunto del control de peso una parte fundamental en el tema del control de peso es ser realista ser realista la gente que no pierde peso se engaña a sí misma continuamente se cocinan maravillosas mentiras y se las comen totalmente autoengañados en cambio la báscula y la cinta métrica las dos cosas la báscula y la cinta métrica no mienten si tú pesas 4 kilos más pesas 4 kilos más luego tú te puedes decir que no es tanto que estás un poco estreñido que has ganado masa muscular has cogido 4 kilos entonces el paso número uno a la hora de mantener el peso es ser cruelmente o mejor dicho quirúrgicamente realista ser honesto contigo mismo mirad a la realidad a la cara hay un instinto de protección que nos impide decirnos la verdad a nosotros mismos y que nos mueve a rechazar a aquellos que nos dicen la verdad a amigos o a enemigos que son lo suficientemente amigos o lo suficientemente crueles para decirnos la verdad pero es que necesitamos saber la verdad porque a raíz de saber la verdad seremos capaces de tomar decisiones acertadas o completamente equivocadas como por ejemplo bueno he cogido 4 kilos pero no he cogido 4 kilos y he llegado a esta situación porque he pasado por unas vacaciones y porque me he salido de unos de un control estricto de la alimentación he incorporado pues alguna cena algún desayuno más contundente y aunque no como cosas hipercalóricas pero si me he distanciado de de ese hábito una vez que eres capaz de mirar la realidad cara a cara entonces tienes que hacer un plan honesto posible realista y empezar a dar pasos y que significa eso pues significa volver a recuperar que yo tengo que hacer un desayuno frugal una comida normalita y no cenar y picotear fruta y beber agua ya está y dentro de lo que como pues lo mismo de siempre comer legumbres frutas verduras pescado y carnes blancas y como excepción el sábado un postrecito el sábado no cenar no comer pizza no comer comida basura no comer cosas azucaradas no comer cosas fritas no comer hidratos o limitar los hidratos al mínimo y que las fuentes de hidratos de carbono sean el arroz principalmente algo de patata y poco más quitar totalmente el pan quitar el pan el pan no es tu amigo y volviendo a esa a comer alimentos saludables y volviendo a restringir las comidas y picotear fruta pues volveré a la senda de los 80 kilos 79 kilos que es lo que me toca pero para eso hay que hay que ser realista y hay que seguir un plan y luego hay que analizar continuamente es decir peso diario controlar tu peso diariamente anotarlo diariamente y luego ser realista ay pues si no me he desmadrado tanto sí ahora piensa escribe en tu diario que cenaste anoche que picaste ayer que comiste que desayunaste que tomaste a media mañana y a lo mejor sumas y sumas y lo que tú pensaste que no me he pasado tanto no puedo no puedo haber subido tanto de precio de precio de peso si no me he pasado tanto sí te has pasado y si eres realista pues el control de la alimentación te dirá en qué te has pasado y cuántos días te has pasado obviamente cuando llegas a subir de peso no llegas por un exceso llegas por un hábito de excesos por una rutina instalada en el exceso o en los pequeños excesos igual que cuando bajas de peso no es porque un día te mates de hambre no es porque llevas una rutina constante de control de peso y otro engaño otro engaño es matarte en el gimnasio me como este postre y me mato en el gimnasio me como esta hamburguesa con este postre y me mato en el gimnasio eso no es cierto esta es una mentira que nos repetimos continuamente me mato en el gimnasio para compensar una un exceso una matada en el gimnasio no compensa un exceso de comida necesitas muchas matadas de gimnasio y sobre todo necesitas muchos días controlando tu ingesta calórica adelgazar a base de gimnasio no existe a no ser que puedas dedicar 5-6 horas a entrenar pero si tú lo que dedicas es una hora y media diaria a entrenar aunque te mates no vas a perder peso necesitas la parte gorda la parte efectiva de la pérdida de peso es la ingestión calórica con lo cual es mejor tener una actividad física moderada pero un control estricto de la alimentación eso es mucho más eficaz que una actividad física intensa o lo que tú crees que es intensa y ciertas indulgencias alimentarias no es así pero bueno de todo esto ya os he hablado si os interesa que siga hablando de esto comentádmelo y si os interesa que siga hablando de la surface también comentándolo comentádmelo un saludo desde mi happy place aquí con la ropa tendía no solo digáis a mi mujer que se enfada conmigo hasta pronto vidas en red es un universo de literatura tecnología ciencia ficción y pensamiento crítico la realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines prepárate para cuestionar todo lo que sabes y suscríbete